Muy buenas tardes, esta es la señal planetaria de CERIPS Internet. Hoy día contamos con la suerte, con el privilegio y con la alegría de contar con uno de nuestros amigos, un viejo amigo en realidad, con Sebastián Illanes, el profesor, doctor Sebastián Illanes, con quien tenemos una larga historia de amistad, pero que fundamentalmente se ha constituido para mí, por lo menos, y creo que mucha gente va a estar de acuerdo con eso, en nuestro referente de medicina materno-fetal más importante en este momento en Latinoamérica. Y creo que cuando uno observa esas renovaciones, lo único que puede sentir es felicidad y también de alguna manera algún grado de alivio, porque sabe que las personas que vienen son mejores que uno y entonces la raza va mejorando. Así que, en primer lugar, quería darles la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Aquí vemos por el visor de que tenemos a 127 personas, lo que seguramente va a significar de que esta conversación, que después la vamos a republicar en YouTube y que la vamos a dejar grabada aquí en MixCedip para siempre, seguramente va a alcanzar el orden de los miles de auditores. Así que muchas gracias a ustedes primero. Y en segundo lugar, naturalmente, que agradecerle a Sebastián por esta gentileza de tener que terminar más temprano un almuerzo con su familia. Y eso ustedes saben, para Sebastián es una tremenda cosa, porque significa interrumpir una conversación como con 10 personas. Y obviamente que a todos nos daría mucha lástima tener que hacer eso. Voy a dejarlos con Sebastián, fundamentalmente porque me gustaría a Sebastián, porque esto le parece a todo el mundo, seguro que he conversado con la gente, esto le parece a todo el mundo, me dicen, esto está sucediendo aquí en Chile. Nosotros entendemos que en los tiempos en los que ustedes estaban conectados con el NIH, entonces hubiese mucha efervescencia y se hicieran muchos ensayos y pareciera que la plata no le faltaba, pero lo que la gente no sabe es que uno se tiene que pasar uno o dos años escribiendo un grant. Entonces la gente conoce la parte final del asunto nomás, que es cuando llega la plata. Entonces ahí te dicen que se te andan cayendo los billetes verdes del bolsillo en un acto un poquito iónico para decir que plata fácil ha llegado al bolsillo o de un investigador, y créanos de que es quizá la plata más difícil de conseguir. Pero sobre eso, Sebastián, me gustaría que nos contara cuál es tu proyecto. Tú eres vicerector de investigación de la Universidad de Los Andes. Eso naturalmente te da... Eso deje de serlo. Te cuento un poco la historia. Bueno, antes que nada, agradecer mucho la invitación a... Como ustedes se escuchan bien, ¿no es cierto? Perfecto. Yo me imagino que los que están a la escucha son gente que conozco, así que saludos a todos. Y dije que ser vicereccano hace como un año, y la razón por la que dije que ser vicereccano en investigación era para poder dedicarme con mayor fuerza a lo que me encanta, a la generación que la investigación. Entonces, hace un año le pedí, fui a hablar con el rector, y le dije que si me podía liderar de mi cargo administrativo para poder meterme en investigación, y en estos momentos estoy contratado full-time en la universidad para dedicarme a docencia e investigación. Y, bueno, hago algo de consulta todavía, porque como tú muy bien dijiste, tengo una familia grande que necesito. Eso es suficiente para poder liderar la práctica de la universidad. Sí, claro. Pero tengo un contrato full-time con la universidad. Y la verdad es que, a propósito de lo que tú comentabas en la pregunta de mi proyecto, lo primero que quiero destacar es que no lo podría haber sacado adelante sin el apoyo de la universidad. El apoyo de la universidad ha sido clave en esto, han creído en el proyecto que estamos desarrollando, y sin los fondos que el Estado y actualmente inversionistas privados están decidiendo poner en la idea que tenemos como grupo de investigación. Y nuestra investigación está apuntada principalmente a tratar a dos áreas. Hemos logrado formar un laboratorio en la universidad que tiene científicos básicos. En este momento tenemos dos postdocs, uno que viene del Karolinska y otro del Tintari de la Universidad, que están desarrollando áreas básicas. Tengo dos estudiantes de postdocs, o sea, uno, porque uno acaba de terminar, que están desarrollando también líneas básicas. Tenemos bioquímicos, tenemos biólogos, y tenemos un grupo clínico de investigación. Entonces, la investigación que estamos haciendo en la universidad y en el laboratorio de biología de la reproducción es principalmente orientada en el área básica a entender los mecanismos de implantación y cómo esos mecanismos pueden estar alterados en patologías como la preeclampsia, como el regalo de crecimiento del crinino. Esa es una línea de investigación. La segunda línea son estudios donde queremos encontrar biomarcadores para la predicción de patologías del embarazo. Y ahí se encerran todos los algoritmos predictivos de patologías del embarazo como un día de gestacional y como preeclampsia. Y los estudios más clínicos es donde estamos viendo los efectos de alteraciones, como el estrés, como lo decía, en el embarazo en cuanto a la ordenación que da. Y esos son los estudios más clínicos. Y eso es el proyecto, más o menos, en general, completo y con distintas líneas de investigación y con distinta gente asociada con esas líneas y trabajando muy duro y publicando harto de proyectos. Así que, muy atrevado pero muy contento. Cristian, ¿cuántas personas trabajan contigo, más o menos, en el laboratorio? A ver, en el laboratorio son dos investigadores senior, que son bioquímicos los dos y cada uno con un postdoctorado afuera. Tengo una estudiante postdoc que viene llegando, que hizo su doctorado en el Imperial College y nos la trajimos a hacer un postdoctorado con nosotros. Tengo dos bioquímicos y vamos a contratar otros dos más. Ese es el área de ciencia básica. Bueno, tenemos gente clínica, que son los que trabajan conmigo en la clínica hábil, en donde reclutamos la gran mayoría de nuestros pacientes. Y en donde lo que hemos montado es una asociación de médicos que están dedicados a esa sociedad de médicos. Su principal rol es participar en los proyectos de investigación que impliquen el reclutamiento y el manejo de la ciencia. Y por otro lado, tengo también, trabajando conmigo, gente de otras áreas, principalmente de la área de ontología, donde tenemos periodontistas que están contratando para tratar de desarrollar toda una línea. Había un dato muy interesante y hemos publicado un cartel en donde vamos a buscar biomarcadores de distintas patologías en su logístico curricular y salivar. Perfecto. O sea, en total son como, si tocamos suerte a la ciencia gráfica, contratar así con sueldo a mí mismo, son como entre 10 y 15. De acuerdo. A nosotros nos gusta ir al grano, como tú sabes, Sebastián. Así que vamos a comenzar a hacerte algunas preguntas que pueden derivarse de la lectura del paper que fue publicado online. Todavía no ha sido publicado oficialmente en la revista, pero entiendo que, no recuerdo si el 7 o el 17 de diciembre fue publicado online. Después de algo que yo les puedo confirmar, porque yo soy revisor de la revista, del American Journal, y nunca había existido un paper que hubiese tenido un tiempo récord de aceptación de menos de 24 horas, que fue lo que pasó con el paper de ustedes. Eso refleja la importancia, la tremenda importancia que tiene este paper. A pesar de que el artículo original, que es al que nos vamos a referir hoy día, Sebastián ha pedido que no andemos los artículos que vienen después, porque probablemente está ahí, en donde los editores descubrieron que este paper era importante, porque le daba sentido biológico a aquellos posteriores que tienen más sentido clínico, y que son los que nos importan a nosotros. Pero se aprobó en un tiempo récord, eso habla de que probablemente es el paper más importante que se ha publicado en Tetris en los últimos 5 años. Y por lo tanto, habla también, porque estamos hablando de cosas que le cambian la suerte a las enfermedades obstétricas. Entonces, ¿cómo se te ocurrió, Sebastián, que una sustancia como la mesformina, porque nosotros ya sabíamos que aspirina, ¿cierto?, con un tamaño de efecto relativamente pequeño, pero real, que el calcio, con un tamaño de efecto un poquito mayor, y que en grupos bien específicos, a lo mejor, la L-arginina, y aparentemente, a pesar de que los estudios más importantes se van a hacer ahora, omega-3 pudieran tener alguna pequeña participación en esta enfermedad, que precisamente es tan multifactorial, que darle una sola cosa a la paciente no sirve, porque si la enfermedad tiene 10 causas, entonces nunca tenemos que tener la esperanza de que vamos a encontrar un solo test para diagnosticarla, porque nos va a faltar nueve test para diagnosticar las nueve causas restantes, y muy probablemente, a menos que el fármaco sea muy prodigioso, vamos a encontrar un solo fármaco que sea capaz de prevenirla, o sea capaz de tratarla. ¿De dónde vino la idea de quienes forman una política de propiedad de farmacéutica? Yo quiero señalar que este paper que apareció hoy en diciembre en la medicina de 1, que es de la lusonelfermina para la protección y manejo de la desgancia como un estudio preclínico, es fruto de una colaboración que estamos haciendo, y tenemos que ir con este paper y vienen unos dos o tres más en otras áreas de investigación, no necesariamente, pero sea como una pandina, con un grupo muy potente de investigación traslacional de la Universidad de Melbourne, que dirige el doctor Stephen Falk. Con Stephen nos reunimos en un congreso en Washington, y estuvimos discutiendo distintas áreas donde pudiéramos colaborar, y de hecho ya estamos utilizando pastas tomadas aquí en Chile para hacer analizadas los laboratorios allá de la Universidad de Melbourne, y estamos en una constante y creciente colaboración. Y este paper es fruto del trabajo de una postdoc del laboratorio de Stephen, que es la doctora Groundfoot, y que fue capaz de desarrollar este paper y este estudio. Y lo interesante de este estudio... Ahora, ¿puedo crear algo en relación a eso, Sebastián, si me permites la observación? Para los que no lo conocen, cuando uno está sentado con Sebastián en una mesa, si uno tiene la chance de hablar el 5% del tiempo, entonces uno se puede considerar absolutamente agradecido. Así que no me cabe ninguna duda de que independientemente de quién sea el primer autor aquí, de quién sea el último, de quién está el medio, el que llegó la batuta clínica, Sebastián, y yo tengo información, yo conozco a una de las personas que trabajó contigo, y me dijo que la contribución clínica fundamental había provenido de alguien que yo conocía. Por lo tanto, digamos, me voy a sacudir a la gente, ¿por qué? En este paper, Ricardo, y sin tratar de hacer falsa humildad, yo creo que el rol nuestro es un rol de colaboración, principalmente con el grupo de meldoltero, pero se están construyendo cosas en donde están por venir, en donde hemos tenido un rol más activo. Pero específicamente en este paper y en todo el desarrollo, yo creo que hay que ser cu... No es falsa humildad, no lo creas, hay que destacar a la gente que destacan, la otra Frankfurt y los tres también tienen la mayor parte, yo colaboré clínicamente en este paper con algunas colaboraciones, pero efectivamente, cuando uno lo sabe muy bien, cuando uno colabora en un proyecto de investigación, al final el efecto es del grupo, y lo cierto es que estamos creciendo como grupo de investigación, cada vez estamos haciendo más cosas, y van a venir varias cosas en donde he participado con mayor fuerza, pero este paper específicamente, yo creo que hay que destacar más bien a la Frankfurt y Tom y yo, una pequeña parte... Bueno, vamos a ver. Pero lo importante es lo que dice el paper. Yo creo que tú le has apuntado a que lo que dice el paper específicamente es que potencialmente estemos en el umbral de que podamos usar una droga que se usa actualmente en el brazo para prevenir o tratar pacientes con preeclampsia. Y los resultados que muestran, porque sabemos que la preeclampsia es un estado anti-angiogénico y que presenta elevación de moléculas como la S1 y S1, que se usan como biomarcadores de la enfermedad. La idea que ha estado rondando hace mucho tiempo es cómo podemos hacer intervenciones para reducir esos marcadores. Y la generalidad está en que la metformina, y se han usado mucho moléculas que son inhibidoras del GIF-1 alfa, que es una molécula clave en el daño endotelial, que es una molécula que se activa con hipoxia, pero que reducen estos niveles GIF-1 y endotelial, pero la seguridad de estas drogas, de estas pequeñas moléculas, es compleja, no está probada la seguridad del brazo. En cambio, la metformina se sabe que elimide la GIF-1 alfa reduciendo el transporte electrónico mitoclondial, la actividad de la academia electrónica de la mitoclondria, y al reducir estos niveles GIF-1 alfa, la idea era ver si reducir los niveles GIF-1 y endotelial. Y lo que se hizo, en tres líneas experimentales, en experimentos in vivo, esto significa que se usaron líneas celulares de trofoblasto, se usaron células trofoblasticas, perdón, se usaron células, cultivos celulares dodiarias primarias, se usaron células trofoblasticas, y se usaron muestras de placentas precoces, y en todas ellas, administrando la metformina, los niveles de GIF-1 y endotelial. De estos factores anti-anfogénicos, digamos. ¿Sorre? Perdón. De estos factores anti-anfogénicos, entonces, eran sublimidos. Entonces, el punto es que el efecto de la metformina sería un efecto que revertiría el efecto anti-anfogénico que tú tienes una razón de cumplir. Lo que la hace interesante del punto de vista terapéutico, que era algo que no existía antes. O sea, nosotros antes pensábamos fundamentalmente en cómo prevenir la enfermedad, y creíamos que lo único que podíamos hacer con preeclampsia, aparte de interrumpir el embarazo, de poner estas cositas intermedias, que son los corticoides, de tratar de que el feto no se los muriera mientras esperábamos avanzar un poco en la vegetacional, lo que venía después, supuestamente, era tratar de elegir las mejores pacientes para prevenir la enfermedad. Pero aquí tenemos, aparentemente, un instrumento que, además, nos permitiría prolongar la enfermedad una vez que ya está instalada. O sea, prolongar el embarazo una vez que la enfermedad ya se ha instalado. Exactamente. Entonces, mira, la genialidad que tuvo el grupo de Melbourne es pensar, y lo que ellos empezaron a desarrollar, y que fue lo que mostró Stephen cuando nos reunimos, es haber empezado a testear una multiplicidad de drogas que potencialmente pudieran hacer eso, que pudieran tener este efecto anti-anfogénico. Y descubren que la metformina podía hacerlo. Y desarrollaron los estudios para entender dos cosas. Uno, comprobar en el estudio preclínico, como los que hicieron, que la metformina podía regular el efecto de la secreción de split one y endocrine. Y también, cómo podían bloquear ese efecto y cuál era el responsable de ese efecto. Y ahí se hicieron los experimentos que mostraron cómo el bloqueo de, que mostraron que la actividad de la cadena electrónica o metocondrial está activada o está incrementada en pacientes que desarrollan preclancias y que a través de la metformina tú la puedes inhibir. Y que esa inhibición diminuía los niveles de hipoanalfa y el nivel de hipoanalfa diminuía la secreción de estos elementos como el split. Algo que no entendí muy bien a partir de la lectura del artículo fue de qué manera se puede relacionar o qué parte de la intensidad inflamatoria de la enfermedad está instalada a nivel de la mitocondria. Sí, eso lo hace que en el fondo aquí tú lo que haces, lo que se hizo fue aislar, evaluar la actividad mitocondrial de las placentas de placenta pretérmino con preclancias. Y se vio que la actividad mitocondrial de esas placentas estaba aumentada. Ahora, ¿qué porcentaje de la inflamación o del efecto anti-ansiogénico que tú tienes en la paciente con preclancias es debido a la mitocondria? Eso no puede corresponder con el estudio que se hizo. Lo que se hizo fue demostrar que la actividad mitocondrial está aumentada y que la metformina lo que haría es actuar a nivel de la actividad mitocondrial en el día. De acuerdo. ¿Es el único lugar en donde desde el punto de vista preclámpico la metformina podría tener algún rol? No. La metformina también actuaría y trata también de todos los experimentos. Mejoraría la disfunción endotrial que tú tienes en la frecuencia. Aumentaría si tomaron vasos aumentales para poder hacer experimentos de vasodilatación y mejora la vasodilatación de los vasos y también induce angiogénesis. Por lo tanto, y eso de la inducción de angiogénesis se había visto ya en pacientes con diabetes que se sabe que la metformina es un agente que genera angiogénesis y por lo tanto en una placenta que está hipóxica es un elemento que podría favorecer mucho el... Ahora, lo interesante de este paper porque me parece a mí que es interesante que ahora uno puede volver a revisar los estudios en donde se ha usado la metformina porque uno sabe que hay muchos estudios organizados que se han usado la metformina y ir a ver ahí y hacer probablemente systemic reviews de los estudios en donde ya se ha usado la metformina para ver cómo sin tener noticias y a eso sin haberse dado cuenta se terminó la prevalencia de patologías como la preeclampsia y bueno va a ser necesario y yo sé de buena fuente que vienen estudios clínicos en donde ya se está usando la metformina para prevención de pacientes con... para prevención de preeclampsia en pacientes con alto riesgo y espero que en el futuro próximo estén estos estudios clínicos que muestren que la metformina es un agente para nosotros y como grupo con el grupo de Melbourne tenemos pensado empezar un estudio ¿en pacientes ya enfermas? ¿en pacientes ya enfermas? mira una es usar algoritmos de prevención precoce en el embarazo y dar metformina a la paciente de alto riesgo como se dice hoy en día con aspirina o ya en pacientes con un daño o sea con una preeclampsia instalada el tema es que no estamos seguros que con las dosis que tú necesites de metformina en pacientes con una preeclampsia ya instalada sean capaces de revertir el proceso antihigiénico que tú antihigiénico que está desencadenado pero la idea principal es la prevención no estamos pensando sobre entrenamiento sin duda porque con entrenamiento probablemente la ausencia de metformina que tiene que darse de muy alto claro y en términos de de identificar la paciente que se va a beneficiar de metformina ustedes entonces desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista de los test que utilizarían probablemente tengan que ver con aquellas moléculas con las cuales trabajaron ahora ¿no? fundamentalmente porque si bien es cierto son buenas el fli el antagonista del factor vascular endotelial ¿cierto? son buenas pero te das cuenta que son un poquito tardíos si nosotros vamos a publicar ahora ojalá en alguna revista no sé si no lo vamos a mandar todavía pero estamos terminando de escribir el draft de un paper que estamos haciendo con nuestra colaboración que estamos haciendo con la gente de Australia pero no de Malco sino de Brisbane en donde estamos usando nanovecículas para la predicción de patología del embarazo ya tenemos un paper que nos acaban de publicar en el American Journal hace dos meses atrás en donde hablamos de estas nanovecículas yo dito a los auditores a leer ese paper que yo creo que va a hablar mucho y habrá en el futuro de estas nanovecículas como biomarcadores de distintas patologías del embarazo en donde hablamos de las nanovecículas de diciembre a sanitario que pueden ser útiles en la predicción de distintas patologías acabo de publicar un paper en diabetes en donde mostramos estas nanovecículas son útiles para la predicción de diabetes gestacional en el primer trimestre del embarazo y eso me interesa mucho que se lo digamos a la gente Sebastián porque ellos no saben que diabetes es un journal que tiene un factor de impacto fundamentalmente de una división pero que se refiere a cuál es el efecto que produce finalmente la práctica médica un determinado journal y tiene tres veces más impacto que cualquiera de los mejores journal de obstetricia y ginecología ustedes saben que el que está en tercer lugar de los nuestros están primero los dos human reproductives y después el tercero es el green journal que tiene un factor de impacto como de 3 creo, de 3.5 bueno, diabetes tiene 8 entonces si les pudieras indicar a los auditores el mes en el que ¿te acuerdas del mes en el casero para que ellos lo puedan revisar lo publicaron hace una semana perfecto o sea, hay que poner llanes llanes ese y de repente el último factor que hemos publicado muy bien este review de la American Journal en donde hablamos de las nanovecículas entonces, estas nanovecículas son nanovecículas que tienen origen en el endosoma celular y son cargos de los mensajes que hace la célula entonces lo que hemos visto es que las células citotrofolásticas dependiendo del medio que estén secretan exosomas en diferente cantidad y con contenido diferente y eso lo usamos para previsión de diario gestacional y publicamos y ahora lo vamos tenemos datos muy interesantes que muestran que estos exosomas están muy elevados en el primer trimestre en pacientes que van a desarrollar preclampsia y estamos embarcados en un estudio grande que para tratar de estamos buscando los fondos en realidad estamos postulando a fondo aquí en Chile para tratar de predecir pacientes con preclampsia usando esta nanovecícula entonces yo lo que aviso es que vamos a ir mejorando cada vez más la previsión de pacientes y con eso vamos a ser capaces de identificar de mejor manera a la población que está en riesgo de desarrollar preclampsia y en esa población esperemos que en el formino que podamos probar que en el formino pueda cumplir la prevalencia de la enfermedad las moléculas a las que te refieres si mal no recuerdo después de que escuche a tu profesor hablar de eso y a Murray Mitchell que también se ha dedicado a trabajar con usted en eso ¿eso es posible ya de estar a verlo a partir de las 6 o 7 semanas? ¿de parazo? las nanovecículas demostramos un par de años atrás que ya de las 6 semanas no puedo creer nanovecículas desde la circulación o sea casi un mes antes que el DNA fetal sí nosotros pensamos que es una mejor molécula que el DNA para la previsión de la tecnología y la gracia la gracia de las nanovecículas es que lo que estamos haciendo es analizar su contenido porque en el fondo una cosa son las nanovecículas el cargo que esta vesícula que está llena de contenido y otra cosa es analizar lo que está en interior de las nanovecículas que hay marcadores que todavía están por fuera ¿de qué está cargada fundamentalmente las nanovecículas? las nanovecículas que se llaman exosomas las más pequeñas tienen mRNA tienen mRNA tienen péptido en el fondo son una manera que tienen las células de comunicarse de una a otra entonces estas nanovecículas son generadas en el endosoma de las células son secretadas a la circulación y aquí de estas células lo que hacen es verter el contenido de estas nanovecículas en el interior de las células por lo tanto cambian la función celular acaba de aparecer un paper en Nature que es un paper maravilloso que muestra por ejemplo que las células cancerígenas para generar sus metástasis liberan estos nanovecículas estos osomas estos osomas van al sitio en donde se va a producir la metástasis y preparan el sitio metástasis y las nanovecículas son tejido específicas por lo tanto eso explica por qué los distintos tipos de cáncer de distintos tipos celulares van a metástasis específicas dado que estas nanovecículas que son secretadas por las células tienen la capacidad de generar sitios de implantación tiene predilecciones exactamente preparan el sitio de implantación entonces esto en realidad es un tema que cada vez creciendo más este tema lo desarrollamos un poco en este review que estuvimos con la gente de Australia que es el que apareció en el American Journal hay una gran colaboración con un gran amigo Greg Rice y con otro chileno que está trabajando en Brisbane que es Carlos Salomon que ha hecho un gran trabajo en el tema de esosomas y nosotros apostando en las ideas clínicas y de los temas que son importantes para la pediatología y Greg y Carlos apostando en los temas científicos en el laboratorio que viene allá en Brisbane Sí aquí te voy a pasar a un área que ya tiene que ver más con la especulación que con algo que me puedas demostrar científicamente Sebastián pero para que yo me he llevado la impresión naturalmente que no es mi caso pero me he llevado la impresión de que para que los científicos sean buenos los instintos también le tienen que funcionar en forma perfecta entonces tus instintos ¿qué te dicen con respecto a metformina y preclamza? ¿vamos finalmente a tener un nuevo quiebre en el curso de la patología más importante que puede tener la mujer en el embarazo en los próximos tres o cuatro años? Yo creo que estoy parafaseando a todos son romeros leí la teoría la encontré o sea él piensa que esto simplemente es un breakthrough como dice lo único yo estoy parafaseando algo no es solo la metformina mía hay gente muy importante que la metformina va a ser la aspirina del siglo el chino tiene efecto en la diabetes que son indudables tiene efecto en el horario poliquístico un trabajo reciente ha destacado sus propiedades anticancerosas y ahora propiedades antiangiogénicas o sea es una droga que yo creo que no nos deja de sostener es una droga que potencialmente puede ser la aspirina del siglo yo creo más que creo espero que los estudios futuros demuestren su efecto clínico en la prevención de preeclampsia porque como tú me bien dices es una enfermedad que es una de las principales causas de mortalidad materna tanto en los países desarrollados como subdesarrollados por lo tanto es una patología y más importante que la mortalidad materna que es muy importante es que no olvidemos que los pacientes que tienen preeclampsia en el embarazo aumentan en un 50% su riesgo de patología cardiovascular 30 o 40 años después de haber estado embarazada por lo tanto si nosotros logramos prevenir la documentación de reclampsia mediante neformina o mediante otra droga pero neformina lo que estamos trabajando ahora no solamente estaríamos previniendo la mortalidad de la mortalidad de la materna actual sino mortalidad de la mujer a futuro y eso sí que es importante es grande una última pregunta Sebastián porque lamentablemente en Chile cuando nosotros recibimos ofertas de aplicaciones a un determinado estudio y yo creo que nos va a pura por ir a resolver arsenal a jugar así que vamos a hacer la última pregunta ah no es una repetición es una repetición es que son muy pocos los hospitales en Chile que te pueden ayudar no solamente fíjate que la tecnología no es lo que te echa para atrás la aplicación sino que es habitualmente la cultura científica que tiene ese centro académico tu centro académico tú tuviste la visión de darle una cultura científica desde el principio o sea ahí a nadie se le ocurriría pensar de que si tú le vas a pedir una muestra a una paciente que ya ha firmado un consentimiento ese médico te puede decir si ahí viejito no me engaia a molestar a cachimbear en la cesárea porque la paciente me está sangrando un poco más así que dedíquete a tus cosas cuando estemos tranquilos o sea el que exista esa cultura investigacional adherida a la institución desde el principio le da también a esa institucional una perpetuidad en esa cultura que no tiene precio o sea me imagino que eso lo vives tú en el centro en donde tú trabajas pero me imagino que será también la idea de implementar la nueva clínica porque ustedes también bueno puede que en estos momentos no tanto pero yo creo que esa clínica está destinada a atender un buen número de pacientes por lo tanto va a ocurrir que una buena parte de la patología salga de ahí una cosa que es muy cierta en el fondo cuando en un sistema como el médico tú empiezas conciencia no con opiniones y conciencia a mostrar que la manera de hacer las cosas se va produciendo también cultural yo llevo trabajando la vida del año 2008 le voy mostrando que lo que has hecho ha servido que lo que has hecho le ha servido a ellos mismos exactamente entonces en el fondo desde el año 2008 a la fecha hemos publicado con pacientes que hay alrededor de 30 o 35 papers de las cosas que hacemos en la clínica entonces eso ha llevado a que cada vez se haya ido convenciendo más de que hay una forma de hacer las cosas y que podemos que podemos hacer cosas muy interesantes desde el punto de vista de investigación y que puedan tener mucha repercusión entonces eso va generando una cultura positiva y es un filtro positivo que va haciendo que crezca el grupo en convencimiento y en aspiraciones a hacer cosas Sebastián como tú sabes y como ya lo hemos hecho por lo demás nosotros tenemos esa nosotros hemos escrito bueno fundamentalmente lo ha escrito Sebastián yo en ese momento no me encontraba aquí en Chile cuando ocurrió pero teníamos las muestras y por lo tanto hicimos un par de estudios colaborativos con Sebastián y son estudios que recién ahora empiezan a adquirir importancia porque ahora todo el mundo habla de de DNA Libre y tal pero Sebastián hacía esto hace 7 años atrás Sebastián 6 años atrás por lo menos imagínate 10 años atrás para que vean ustedes con quién estoy hablando entonces quiero que cuentes con nuestra ayuda a nosotros nos encanta la política de la colaboración creemos que el guardarse la información el no dejar que otras personas participen de los procesos investigacionales los cuales tú estás realizando estudios lo que hace es hacer que tu estudio se demore más porque alguien paralelamente te podría ayudar a descubrir las cosas más temprano para estar en la grande liga o sea publicando cosas hay que hacer estudios colaborativos no hay ninguna otra posibilidad qué bueno escuchar eso de ti Sebastián que no tendrías para qué pedirle ayuda absolutamente a nadie aquí en Chile es la política que nosotros defendemos de hecho cuando creo que las colaboraciones que he establecido aquí en Chile con la gente de periodontología con gente como Jontelio Cusano y contigo la colaboración con Mauro Parra yo he colaborado también he colaborado con todos pero si esa es la forma siempre claro no recone ningún problema bueno han sido damas lecciones acerca de cómo hay que hacer las cosas en investigación así que me parece que esta media hora que hemos conversado un poco más de la media hora encantado que me inviten nuevamente a conversar cuando sea cuando ustedes lo tienen sí te vamos a invitar cuando te hayan aprobado cuando ya puedas hablar de tu próximo estudio Sebastián porque sabemos que ahí viene lo más sabroso para la gente quizá algo que mira me acabo de dar cuenta de que es importante hacer una advertencia porque cuando suceden estas cosas tal como sucedió con los antioxidantes ¿te acuerdas? entonces yo creo que aquí no va a pasar lo mismo porque yo fíjate que me he terminado de convencer a partir de de lo que me puse a leer luego de que tuve la suerte de leer el artículo tuyo y tus colaboradores de que esto va a resultar en algo en algo realmente grande para la enfermedad para la preclampsia en particular cuando estamos hablando de preclampsia probablemente estamos hablando también de muerte fetal y estamos hablando también de incluso de partos maturos y de restricción de crecimiento en rutinio pero obviamente que la madre de todas esas batallitas es la preclampsia porque es capaz de matar dos pájaros un tiro pero un error que tendemos a cometer los médicos cuando nos encontramos en ausencia de un arsenal terapéutico que sea lo suficientemente grande como para seguir recurriendo que es lo que nos pasa por ejemplo cuando le ponemos le damos la progesterona a la paciente con el cuello corto y se la corta de nuevo y le ponemos el cerclaje y se le vuelve a cortar el cuello le ponemos el pesario y entonces la paciente la corta de nuevo el cuello y bueno ahí en ese momento ya decimos no tenemos más que hacer por esta paciente cuando uno mira retrospectivamente el asunto se da cuenta de que en realidad si uno examina bien el caso probablemente pecó de apurón la mayor parte de esas veces y eventualmente esos diferentes elementos terapéuticos los podría haber repartido en el tiempo de una manera más sabia y eventualmente haber alcanzado una mayor edad gestacional especialmente cuando ya el efecto de los corticoides empieza a adquirir importancia ¿te parece que puedo enviarle un mensaje a la gente de que no vayan a empezar yo creo que es muy promisoria pero todavía no creo que haya que ponerla en el arsenal terapéutico hasta que tengamos evidencia clínica que demuestre su eficacia es una droga que es muy segura en el embarazo se ha usado en pacientes diabéticos a cada determinada proyectos en donde se usó para manejar la obesidad es una droga segura el embarazo sin embargo específicamente en la implicación de preeclampsia yo creo que están todos los estudios que demuestren la eficacia clínica y una vez que lo demuestren creo que es una terapia que la gente está bastante acostumbrada porque con el síndrome orioculístico los pacientes quedan con la formina durante mucho tiempo durante el embarazo por lo tanto yo creo que es una conducta que una vez que aparecen los estudios clínicos que demuestren su eficacia es una conducta que se va a tomar muy rápidamente por la comunidad científica y por los psicólogos que manejan pacientes esta ya es la pregunta que puede hacer un amigo no más porque si no me habían mandado a la punta del cerro hace tiempo pero la última pregunta Sebastián porque es una pregunta clínica lo que pasa es que me han hecho 80 preguntas en el chat y obviamente que tengo que elegir aquí una sola porque si no pasaríamos demasiado tiempo conversando pero ¿qué le dejas a una paciente que tiene el antecedente de una preclamcia? que tiene a las 12 semanas dos arterias uterinas cada una de las cuales tiene una resistencia como de 3 y tanto que ya no puede tener más porque ya no hay más digamos el flujo diastórico no puede bajar más que eso y que tiene otros factores de riesgo como la obesidad digamos una paciente que tiene la chance de tener una preclamcia ante las 34 semanas un 50, 60% si esa paciente hoy en día a pesar de que algunos plantean que no existen los estudios randomizados doble ciego para la administración de la prima en pacientes de riesgo yo estoy dejando la prima ¿por qué lo hago? porque hay un estudio que me terminó de convencer que un estudio de John Hyatt que apareció el año pasado en el ultrasound en donde este de John que uno creó en la Universidad de Sidney lo que hacía era un algoritmo predictivo con una corte de 3.000 pacientes en donde veía una y después ese algoritmo predictivo se lo aplicaba a una segunda corte de 2.800 pacientes y lo que veía él es la paciente que él a través del algoritmo en su población y aquí el dato es interesante y ya voy a explicar por qué en la población que la había estudiado desarrolló un algoritmo predictivo y en esa a la misma población tomada prospectivamente ese algoritmo él a la paciente de alto riesgo le da aspirina y lo que transformaba a la paciente de alto riesgo en la paciente de bajo riesgo le reducido un 90% la reglampsia ¿por qué digo que es importante esto del algoritmo? porque muchos han planteado que podemos trasladar algoritmos predictivos que se han hecho en otras poblaciones y a mí me parece que los algoritmos de predicción de preglampsia donde nosotros sabemos que existen componentes genéricos importantes deben ser hechos en poblaciones locales que dependen del peso de cada una de las variables se reduce la variabilidad o sea los rasgos los intervalos de confianza se reducen pero muchísimo entonces finalmente terminas examinando prácticamente es como si le estuvieras haciendo el mismo tratamiento a las mismas pacientes exactamente o dejar de hacer el mismo tratamiento a las mismas pacientes ¿no usas calcio? un gramo de calcio sí, también uso calcio pero hay estudios como tú bien sabes que demuestran que el calcio es una droga que permite la prevención de preglampsia y de varios estudios que muestran eso pero hoy en día principalmente estamos usando por lo menos en la clínica Dávila en el grupo de perintoxía en la clínica estamos usando aspirina a la espera del estudio que nos va a dar la respuesta definida que este estudio está desarrollando Nicolai desde el preglampsia perfecto que no sabemos cuándo va a salir pero debería salir creo que el término de resultamiento es que durante el 2016 por lo tanto debería obtener ya una respuesta decidida pero yo la verdad es que tengo pocas dudas que va a ser positivo que probablemente no sé si tan bueno pero si un efecto positivo ¿administra 100 o 150 milíramos? 100 milíramos perfecto Sebastián ha sido demasiado generoso no te queremos quitar el tiempo por favor dame un saludo a tu familia yo sé por eso es que la vista que me une por lo tanto lo que tú me veas yo estaré dispuesto pudiendo dar las inspecciones Sebastián un privilegio para nosotros poder tenerte acá en los estudios por llamarlo así en la radio pero fundamentalmente yo creo que nuestros auditorios van a estar muy contentos de haber escuchado esta conversación porque yo creo que ellos están recién viendo la punta del iceberg y probablemente muchos no se dieron cuenta o no advierten que eventualmente este es el comienzo de una muy buena época para las enfermedades que están basadas en efectos antiangiogénicos y cuyas moléculas en general han demostrado ser bastante caprichosas yo soy muy agradecido de que nos hayas compartido esta información de que sin querer nos hayas soltado algunas cositas que van a pasar en el futuro porque son las que más nos importan y cuando esas cosas ocurran mira cómo llegan las preguntas pero lamentablemente no las podemos responder y naturalmente que cuando lleguen esos momentos vamos a contactarnos contigo porque vamos a recibir las cosas de primera mano y que realmente sueño con el momento en el que podamos decir ya con abierta certeza de que el estudio clínico randomizado más importante que se hizo para demostrar de que la metformina tenía un efecto relevante en la prevención de la preeclampsia y cuyo orden de magnitud es más importante que cualquiera que se haya utilizado con anterioridad provino de un estudio chileno y que el investigador principal fue este sería realmente para eso necesito primero ganar los fondos para poder hacerlo pero en eso estamos ganar los fondos para poder empezar a ejecutar las pacientes y hacer las intervenciones pero hay que esperar hay que dar un par de años dos de años y podemos tener una respuesta a menos que tu grupo lo publique nada no, no, no nosotros no te lo diríamos tú sabes cómo somos nosotros te diríamos que estamos en eso tú sabes todo lo que estamos nosotros lo sabes todo el mundo también así que no nos gusta andar con secretos en cosas tan importantes Sebastián muchas gracias yo creo que en el fondo nuestro grupo va apuntando lo último que dijiste y con esto termino la idea nuestra es por el propósito de este estudio que acabamos de publicar es empezar un acuerdo de pacientes que nos permita tratar de demostrar este efecto aneur clínico y que estemos todos muy contentos con la potencia de preeclampsia bueno amigos un gusto haber hablado contigo y haber compartido con todos los auditores mira tuvimos casi una audiencia una audiencia récord yo voy a poner esto en youtube y te voy a dar cuenta de una semana más de hecho la noticia que puse hoy día en la mañana en la página de Cedip tenía 3 hits por minuto o sea cada 30 segundos alguien leía la noticia y no creo que me haya sucedido eso antes con noticias de este tipo así que yo creo que los resultados van a tener que salir positivos si no la gente no nos va a creer nunca más de que cuando doy color con algo la cuestión no resulta pero estoy súper confiado que sí va a ser así Sebastián especialmente si tú vas a estar a cargo del asunto así que un abrazo grande muchas gracias de nuevo saludos a la familia y que tengas un vuelto por la semana chao gracias bueno muchas gracias al doctor siempre está gentil con nosotros nosotros invitamos al curso al Cedip y habitualmente siempre está dispuesto suspende cosas reemplaza o desplaza cosas de un lado para otro pero siempre nos ha nos ha hecho sentir privilegiados y me gustaría que ustedes pusieran el nombre Sebastián Illanes o Illanes S en PubMed y el número de veces que se va a repetir Sebastián realizando estudios interesantes la mayor parte de ellos colaborativos como tiene que ser por lo demás el otro día le preguntaron a uno de mis de los varios becados que yo que me gustaría que quedaran en la beca en la cual yo participo que es la beca de la Universidad Católica si si no le parecía un despropósito esto de que él no apareciera como primer autor en los seis abstractos de los cuales se presentaba yo me quedé pensando en la pregunta y dije bueno me parece que están buscando el propio Nobel al tiro es una pregunta que realmente sorprende porque lo que uno hace fundamentalmente con los internos porque estamos hablando de internos es que los internos sean capaces de colaborar con la investigación que uno hace y no necesariamente con el hecho de que sean primeros o segundos porque ya les va a tocar esa oportunidad como siempre les ocurre muchas gracias amigos estaremos en contacto sigan con nosotros porque los vamos a mantener siempre bien informados chao chau